Las mujeres se han llevado la peor parte. Ellas representan el 71% de los que todavía no han vuelto a trabajar. Siete de cada diez desempleados son mujeres. De los 2.1 millones de empleos que no se han recuperado, 1.5 millones corresponden a mujeres y apenas 600 mil a hombres.